Ey, yo, what the fuck? Tomala La tire Ay, wey Si me enveneno, si me enveneno Aguas con la cola Fuck! Tomala Quédate abajo de él Ay, wey No, creo que está abajo Ay, wey Está abajo Está abajo, no está... No está aquí arriba, estoy abajo Cálmate, babosa Vamos Ay, no, ¿en serio me pegó con la cola? Bueno, no me enveneno Dale en la cola Dale, dale Ay, me sacó algo... Ay, wey, que onda, me atacó esta cochinada Ay, el wolfango este feo No, está potente su veneno Me muero Me dio un bebé, me dio ganas y me saqué Ajá, babosa Ay, wey Olé Tómalo Tómalo Y ahora sí le voy a quitar la cola Ya se la quité joven, ya se la quité Vámonos Agua Agua No, se está curando, corre Está echando uno de asada, óralees Ay, wey ¿Pusiste un barril? ¿Pusiste un barril? ¿O fue el gato? Sí, puso un barril Estaba comiendo un hipopótamo Mira, a tu gato le puso una bomba Mira, para qué hace eso, si ni siquiera puede pegar con esa cola Dos mil años más tarde Ay, que me muero Eh, WTF, ven que no te de con la cola La cola sigue dando veneno, qué onda con eso Ay, wey Ya no le falta nada Está hecha cagada ¿Te imaginas que ahorita venga a su novio? No hombre No sé si en este juego hayan puesto que si aparece un rata, literalmente hace equipo con ella Porque que yo sepa Estos dos no, como que sean los mejores amigos Ah, me pegó Ahí pegó una vez Sí, ahorita va a pegar otra vez, ¿no? Creo que desde que le quitamos la cola ya no pega dos veces Ahí espera, vamos ¡Ah! que le pasó a mi arma, que onda no sé, recargo como dos veces a mi mi... ah no es cierto, se está comiendo, se está comiendo a trochanguad le rebota todo, no manches, el lomo lo tiene bien duro no, dale su cola ay wey ay, le agarré de la cara, ay me soltó y la mataste tú, yo nada más quería darle en la cara mira la concha de atrás, la que tiene arriba, es la que está bien dura claro, pues si me podría pegar ahí en la espalda, a lo mejor por la fila, no? quien sabe, yo lo tenía todo al máximo, ah si por la fila, a lo mejor hice Música 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 ¡Suscríbete al canal!